El Sentimentalismo y la Emoción Uno puede ver que ni la emoción ni el sentimentalismo tienen lugar alguno que esté relacionado con el amor. El sentimentalismo y la emoción son tan solo reacciones de agrado o de desagrado. Yo repito la experiencia que podéis llamar psiconáutica, que Stanislav Grof la denomina holotrópica, estados alterados de conciencia, que no se sabe uno si son los reales o los otros, donde el budita del cuadro me explicó claramente esto que acabo de hablar, la emoción que me producía, esa visión del Buda de colores y cómo me llevó al otro lado para explicarme que ni una cosa ni otra, o entender si acaso las dos y sobre todo lo que llamé el mal viaje mágico. Tú me agradas y soy terriblemente entusiasta al respecto. Me gusta este lugar, qué maravilla quiero vivir aquí. Es hermoso, qué gente más simpática, hasta que deja de ser simpática los tres meses y todo lo demás. Lo cual implica que no me gusta otro lugar. Yo esto lo entiendo perfectamente porque llevo años de un sitio para otro, entre California y Alicante, en estos saltos cuánticos, donde entiendo esto perfectamente y cada día lo voy trascendiendo. No estoy todavía en el sitio, pero ahí voy. Repito, qué hermoso, lo cual implica que el otro lugar no me gusta. Así el sentimentalismo y la emoción engendran crueldad. Crueldad en nosotros, con esos sufrimientos. La identificación, por ejemplo, con banderas, en el fútbol, deportes, es desfiles militares, identidades, Unión Europea, China, India, América, México, Chile, todas estas cosas, Argentina, Venezuela, Wichas. Las banderitas son como los juguetes emocionales. La identificación con las banderitas es un factor emocional y sentimental. Y por ese factor estamos dispuestos a ir a las batallitas. Estamos dispuestos hasta a pelearnos entre nosotros. Estamos dispuestos hasta a defender posturas que son un poco de locos. Muchísimas, hay algunas que son más serias que otras, pero... Son peculiares. A eso lo llamamos amor por el país, orgullo por el país, amor al prójimo, amor al prójimo como a ti mismo. Eso suena, pero a veces se nos olvida. Uno puede ser, uno puede ver, que donde intervienen el sentimentalismo y la emoción no hay amor. El sentimentalismo y la emoción, el orgullo, la patria, patria o muerte, dicen algunos por ahí, siguen diciendo las cosas de ese tipo. El sentimentalismo y la emoción son los que engendran la crueldad del agrado y el desagrado. Y uno puede ver también que donde hay celos no hay amor, es obvio. Digamos que estoy envidioso de usted porque tiene una posición mejor, un mejor trabajo, una casa mejor, hasta un marido más simpático, más guapo, más millonario, o una mujer, luce más atractivo, más inteligente, más despierta. Y siento un poco de envidia o celos. Esto pasa, ¿eh? Esto pasa mucho. De hecho, no digo que estoy celoso o envidioso, pero compito. Lo cual es una forma de celos, una forma de envidia. Por lo tanto, la envidia y los celos no son amor. Y los elimino. No sigo hablando acerca de cómo eliminarnos, cómo eliminarlos, y mientras tanto continúo siendo envidioso, celoso, celosa. Los elimino realmente. Como la lluvia lava el polvo de muchos días acumulando sobre una hoja. Simplemente los lavo y termino con ellos. Termino con ellos, momentáneamente. Y así, el querer, el decir que queremos, la emoción del querer, a ver, que yo no estoy diciendo, repito, que uno no es emociones, que sin emociones no somos humanos, que seríamos otra cosa. Es entender ese lado de emoción, desbordala, donde te lleva. Amar projismo como a ti mismo. Congruentes, congruentes, no somos mucho. Mucho, 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 no somos. Racionales, yo diría que tampoco. Pero nos gusta llamarnos racionales. El sentimentalismo y la emoción están todo el día expuestos de manera dramática en los medios de comunicación, en los periódicos, en los titulares, en las televisiones. La envidia es el mejor marketing posible. De hecho, estamos esperando, estoy esperando a ver si me animo a hacer ese audio vídeo acerca de cómo las marcas nos utilizan y qué es lo que despiertan en nosotros. Repito, la envidia es el mejor marketing que existe. A ver qué creéis que es eso del lujo. Los coches atómicos, las joyas, la eterna belleza, ese cuerpo, ese cuerpo enamorado de la luna. Que estamos todo el día mirando ahí, a ver. La envidia, repito, es el mejor marketing que existe. Porque el lujo sin la carencia no sería lujo. La carencia sin el lujo no sería carencia. El tener sin mostrar no sería tener. Así todo el tiempo. Pero en todo lo que queráis. Vinos buenos, vinos malos. Comida buena, comida mala. Pensamientos positivos, pensamientos negativos. Cómo crecer, cómo crecer, cómo crecer. En esta máquina de crecer, de crecer. Que ahí llega un momento que asfixia. De hacer, de hacer, de hacer. El sentimentalismo y la emoción en general, en crueldad. ¿Con quién? Sobre todo con nosotros. Con nosotros. Todo el tiempo. Eso es importante solamente empezar a verlo. Nada más. No tomaros esto que hablamos aquí como vamos a por eso porque vamos al desastre. Vamos a por eso. No vamos a por nada. ¿Dónde vamos? A por nada. ¿Dónde estamos? Aquí. ¿Cuándo? Ahora. ¿Dónde vamos? A por nada. Yo sé que es complicado. Para mí también es muy complicado muchas veces. Os lo aseguro. Pero lo repito y me lo repito. No vamos a por nada. La ec es entender esto, el aquí y el ahora, todo el tiempo. Todo el tiempo. Y es difícil porque el entorno está en otro lugar. El medio está en otro lugar. Es constante y además tienen muchísimos, por eso estamos solos, solos y está fantástico ser solos. Muchísimos defensores, algunos obvios y otros menos obvios, escondidos de espirituales, de felicidad. La felicidad es cierto, se ha convertido en la gran ideología. Y sí, no es mentira. La psicología positiva se ha convertido en la gran ideología. Todo lo que requiere de un intermediario es una ideología. Y si el intermediario, sea personal o institucional, se convierte en el rétor, en el que te dice que es correcto o no es correcto, ya ni os cuento lo que es eso. Estamos en eso todo el tiempo. No, porque ha dicho este, porque ha dicho yo lo hago. Lo único que hago es que trato de quitarme la caspa, pues, revisando la lectura que hago o lo que piensa. A veces me animo y digo cosas solo, de por solo, que salen. Por eso cuestionarnos y cuestionar todo el tiempo. El sentimentalismo y la emoción en general crueldad. La envidia es el mejor marketing que existe. No, yo no soy envidioso, tú eres un envidioso como todo el mundo. Yo no soy, yo no soy, me lo digo a mí, tú eres un envidioso como todo el mundo. Para que haya lujo, tiene que haber lo contrario. Para que haya riqueza, tiene que haber lo contrario. Y sí, hay cosas impepinables, que son rotundas. Hay cosas en el mundo, por ejemplo, y voy a poner los ejemplos. Duquesa de Albán, España, que tiene pedigrí como los perros desde 1200 y pico. No perderoslo, eh. El príncipe Carlos de Inglaterra, también un pedigrí de cojones. Al servicio del país, y no paga impuestos, por ejemplo. Pero ahí tenemos a la peña ahí, que llora, que se alegra. Nuestra identidad, el orgullo, la bandera, el Jack Union. Pero estamos tontos, ¿de qué pasa? Estamos tontos. Perdón, eh. El sentimentalismo y la emoción engendran con la... Luego tenemos otras versiones. No os creáis que esto va solo de aristócratas y realeza. Tenemos... Nos vamos para allá, para el otro lado. Para América Latina. Y tenemos ahí unos cuantos personajes de ahora, o continuadores de los de antes, que son verdaderos artistas de estas cosas. Vamos de robarle al otro. Es lo mismo, eh. Es lo mismo. Yo os puse el ejemplo, cuando, aunque parezca un poco así como que me salgo de tema, pero no, de cuando falleció Maradona, lo que pasó en Argentina. Y la gente, mucha gente, decía, vaya locura. Vale. Y claro, luego se murió la reina Isabel de Inglaterra. Y claro, parece ser que eso era como correcto, ¿no? Era como personas correctas. Y es lo mismo. Paroxismo. Paroxismo. Sentimentalismo y emoción generando crueldad. Porque no nos aguantamos y soportamos. Y queremos llevarle a los otros lo que no sé qué carajo queremos ser. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Nos vemos mañana. Chao.